¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Mika! ¡Hola! Soy yo, Mika, y hoy estoy en el Kennedy Space Center en Merritt Island, Florida. Miren, y estoy usando un traje espacial porque voy a ir a una muy especial y espacial misión. Mi plan es experimentar un paseo espacial, experimentar el aterrizaje y la conducción en Marte y llegar a la base de Marte. Pero todo va a ser una simulación. Es decir, que no voy a ir realmente al espacio, pero sí voy a tener la experiencia. ¿Vendrían conmigo? ¡Oh, vamos! ¡Ey! ¡Hola! ¿Quién eres tú? Soy Daniel. ¡Oh! ¡Hola, Daniel! Soy Mika. ¡Hola! ¿Y qué haces aquí? Soy educador aquí en el Centro Espacial Kennedy, y yo enseño a los niños sobre ciencia, tecnología, historia, un montón de temas interesantes. ¡Wow! Debes saber mucho. Sí. Bueno, ¿qué es esto? Esto es un modelo 3D de la Estación Espacial Internacional, la EEI. EEI. Ok. ¿Eso significa Estación Espacial Internacional? Internacional. Así es. EEI. Genial. ¡Oh, sí! Bueno, es muy grande. Es tan grande como un campo de fútbol. ¡Wow! Eso es muy, muy grande. Sí. ¿Y qué es esta parte larga en el medio? Esta parte larga en el medio se llama el segmento truss. ¡Oh! El truss. Ok. Sí. ¿Y qué hace eso? Sostiene cosas como los paneles solares, muchos instrumentos y experimentos. Los astronautas viven en el medio. Ajá. No suelen salir mucho de ahí. ¿Por qué tendrían que salir? Bueno, a veces hay que reparar cosas o reemplazarlas. ¡Oh! ¡Qué bueno! Sí. ¿Sabes qué? También tenemos algo genial. Hay un simulador allí que te muestra cómo los astronautas entrenan para salir de ahí. ¿En serio? Sí. ¿Y yo puedo probar? Por supuesto. ¡Oh! ¡Hagámoslo! ¡Wow! Daniel, ¿qué es todo esto? Estas son todas las herramientas y equipos y piezas de repuesto que utilizaremos en nuestro simulador. ¡Wow! Esto va a ser grandioso. ¡Oh, sí! ¿Y qué hay aquí? Hay muchas cosas diferentes. Tenemos diferentes llaves y diferentes equipos. Una que es muy importante y que usarás hoy es esta de aquí. ¡Oh! ¡Ey! Parece la letra T. Sí. De hecho, de ahí viene su nombre. Se llama la llave T. ¡Oh! Tiene sentido. Llave T. Ok. Tenemos una versión más grande de ella y es justo esta. ¡Wow! Y miren esto. Parece la letra L. Y así es como se llama. La llave L. ¡Oh! Esta es la llave L. Así es. ¿Fácil de recordar? ¡Oh! Sí. ¿Por aquí? ¡Ahí va! Muy bien. Ok. Solo vamos a usar esta pequeña hoy, pero tenemos otras para reemplazar otras cosas. Tenemos algo aquí llamado el ambiente de polvo. Este es para tratar de capturar micrometeoritos, partículas en el espacio, polvo y algunos escombros. ¡Wow! Tenemos este pequeño que es un módulo electrónico. Es para computadoras y cosas así. ¡Parece complicado! Sí. Pero te voy a dar uno fácil de usar. Se llama sistema de detección de vibraciones. ¡Wow! ¿Qué es lo que hace? Ten cuidado. Es muy pesado. Esto detecta si la estación se sacude o tiembla o cualquier cosa un poco loca. ¿Y eso sería malo? Sí. Sería muy malo. Ok. Eso es súper importante. Sí. Ok. Y lo que va a pasar es que cuando te sientes en la silla, ¿ok? Lo encontraremos en el tras y luego lo reemplazarás. ¡Wow! ¡Genial! ¡No puedo esperar! Y te daré esta pequeña llave para que lo hagas. Podemos probarlo ahora mismo para que lo entiendas mejor antes de que partas. Ok. Vamos a probarlo. Primero tomas la llave. Bien. Ahora vas a insertarla como un destornillador y luego empujas hacia abajo. Eso es. Ok. Y luego girarás hasta la mitad. Hasta la mitad. ¿Así? Sí. Eso es. Ok. Y cuando gires, va a salir y se va a caer. Ok. Bueno saberlo. Así que asegúrate de no dejar que se te caiga encima. Después voy a darte el nuevo y tú me darás el viejo. Ok. Ok. Y cuando pongas el nuevo, harás lo mismo. Empujarás y medio giro. ¿Al otro lado? Sí. Y entonces ese nuevo estará en su lugar y habrás reemplazado algo. ¡Oh! ¡Grandioso! Ok. Bueno, hagámoslo. Sí. Muy bien. Me pongo el cinturón. Oh. Este cinturón de seguridad es muy parecido al que usarías en un avión. Sí. Exacto. Ok. Bien ajustado. Estás en nuestra silla de microgravedad. Esto usaremos para simular nuestro paseo espacial. Sí. Es cierto. Ok. Microgravedad. Así es. Y para una caminata espacial, usas tus manos, no tus pies. Ok. Ahora, quiero que mantengas la cabeza en esta pequeña almohada. Ok. Le inclinaré como si fuera a la silla de un dentista. Ok. Bien. Te inclino hacia atrás. Ok. Muy bien. ¿Te sientes bien? Sí. Estoy cómoda. ¿Lista? Sí. Bien. Comenzando. Tres, dos, uno. Ahora es muy ruidoso, ¿no? Sí. Es un poco ruidoso. Sí. Te empujaré por debajo. ¡Wow! Ok. Ahora levanta los brazos. Ok. Ok. Y sujeta el segmento atrás. Eso es. Listo. Intenta ir arriba y abajo. Bueno. Solo con tus brazos. Recuerda. No los pies. ¡Oh! Sí. Estás en la parte inferior. Muévete hacia arriba. ¡Oh! Fíjate lo fácil que es moverte. Sí. Sí. Es muy divertido. Sí. Genial. Y se siente como si estuviera flotando. ¡Wow! ¡Wow! Ahora quiero que vengas aquí a la estación 108. ¿De acuerdo? 108. Tenemos un trabajo que hacer. No solo divertirnos, ¿ok? Sí. Aquí está. 108. Lista para mi trabajo. Sí. Ahora reemplazaremos este instrumento, ¿sí? Ok. Te daré algunas herramientas. ¿Recuerdas? Esto es grandioso. Estoy trabajando en el tras como un verdadero astronauta. Bien. ¿Ves la vieja unidad de vibración frente a ti? Sí. Voy a darte la llave T. Ok. Y vas a sacarla. Recuerda, que no se te caiga encima. Está bien. Ok. Ahora... Sí. Hay que reemplazar esto. Menos mal que estoy aquí. Soy muy buena reemplazando estas cosas viejas. Eso es. El viejo está afuera. Tomar el viejo. Aquí está el nuevo. Ok. Le daremos la vuelta. Eso es. Ok. Eso va ahí. Sí. Bien. Lo pongo ahí. Se empuja. Empújalo hacia arriba. Ahora gira tu llave un poco más hacia la derecha. Ok. Un poco más. Ok. Eso es. Sí. Ahora ya casi queda. Lo hiciste bien. Muy bien, amigo. Arreglo listo. Perfecto. Tomaré la llave. Muy bien. Ok. Pero, hey, terminamos el trabajo. Grandioso. Buen trabajo. Voy a sacarte de la silla, ¿ok? Ok. Bien. Quédate ahí. Ahora puedes soltarte, ¿ok? Te alejas flotando de la estación o no. Adiós. Wow. Podría tomar una siesta en esta silla. Bueno, podrías ahora que has hecho tu trabajo. Bien. Bien. Volviendo a la Tierra en 3, 2, 1. Bienvenida a casa. Wow. Eso fue un viaje rápido. Oh, sí. O la Tierra. Ok. Wow. Eso es. Muchas gracias por dejarme experimentarlo, Daniel. Sí, no hay problema. Eso fue genial. Así que ya pude sentir lo que sería hacer una caminata espacial. Ahora me gustaría saber lo que se siente viajar a Marte. A Marte. ¿Tienen eso aquí? Lo tenemos. ¿En serio? Sí. Oh, ¿podemos hacerlo? Por supuesto. Oh, vamos. Sí. Vamos. Bien, sígueme por aquí. Oh, no puedo esperar a verlo. Oh, sí. Vengan. Wow. Wow, miren eso. Dice, simulador de aterrizaje 1. Oh, es tan genial. Sí. Observa. Por aquí tenemos un simulador de verdad increíble. Wow. Ok. Esto te mostrará cómo volarás a Marte, cómo aterrizarás en Marte y luego cómo vas a conducir en Marte. Es increíble. Y recuerden que es una simulación, así que no es real, pero va a hacerme sentir que en verdad estoy viajando a Marte. Sí. Ahora tenemos dos posiciones diferentes, ¿ok? Porque siempre que hacemos algo con la NASA tenemos este sistema. Siempre un respaldo. Entonces dos personas. Sí, dos personas. Tenemos un comandante que dirigirá esto y serás tú. Sí, ok. Y luego tenemos un piloto que lo conducirá. En este caso un robot, así que estarás bien. Wow, así que vuelas allí, aterrizas y luego puedes conducir. Eso es genial. ¿Cierto? ¿Quieres entrar? Sí, quiero. Ok. Muy bien. Entonces baja las escaleras, ¿ok? Y ahora te sentarás en el asiento de aquí, ¿ok? Oh. Eso es. Wow. Es genial, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora vamos a encargarnos de que estés segura. Ok. Ok. Si miras hacia arriba, dime a qué te recuerda esto. Oh, sí. Parece algo en lo que te sentarías en una montaña rusa. Sí, exacto. Queremos que estés segura y a salvo ahí dentro. Ok, eso es bueno. Ok. Así que voy a asegurarte. Ok. Ok, quiero que levantes los brazos como en una montaña rusa. Ok. Ok. Y ahora los sujetadores van a bajar. Aquí vamos. Bien. Fuerte y seguro. Muy bien. ¿Estás a salvo? Ok. Ahora lo que va a pasar es que cuando cierre esta puerta, se iniciará el simulador y vas a volar y hacer lo que tengas que hacer en Marte. Ok, grandioso. ¿Lista? Sí, estoy lista. Grandioso. Ok. Voy a cerrar. Está bien. Adiós. Nos vemos pronto. Me voy a Marte. Wow. Wow. Realmente se siente como si estuviera preparándome para ir a Marte. Esto es increíble. Aquí voy. Adiós. 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 ¡Hola, Mika! ¡Hey! ¡Bienvenida a casa! ¡Eso fue increíble! ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Gracias! Ahora voy a sacarte de ahí. Bien, primero los sujetadores. Vas a levantar los brazos. ¡Ok! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Buen trabajo! ¡Ok! ¡Acompáñame por aquí! ¡Ten cuidado! ¡Utiliza la barandilla! ¡Eso es! ¡Eso fue increíble! ¿Me vieron voltear boca abajo? ¡Wow! ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien. Entonces, ¿eso es lo que se siente al aterrizar en Marte y conducir en Marte? ¡Un poco! ¡Sí, sí! ¡Sí! Es una buena simulación, ¿cierto? ¡Sí! ¡Eso fue muy divertido! ¡Gracias por dejarme experimentarlo! ¡No hay problemas! ¡Sí! Bueno, esa fue la llegada a nuestra base de Marte 1 en el simulador. ¿Sí? ¿Quieres ver nuestra base de Marte simulada que tenemos aquí? ¡Oh, sí! ¡Eso es lo último en mi lista! ¡Asombroso! ¡Muy bien! ¿Quieres venir? ¡Sí, hagámoslo! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! ¡Wow! ¡Vengan! ¡Wow! ¡Bienvenida a nuestra base de Marte 1 Laboratorio de Botánica! ¡Wow! ¡Gracias! Nunca había estado en un espacio como este. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, es muy bonito. Hay muchas plantas aquí. Sí, tenemos muchas variedades diferentes de plantas porque queremos ver qué tipo de cosas podríamos cultivar en Marte. ¡Oh! ¿Por qué querrías ver qué podría crecer en Marte? Es una buena pregunta. Primero, si vamos a Marte, como planeamos hacer para trabajar y hacer experimentos científicos, tenemos que probar lo que podríamos comer en Marte porque no podemos llevar la comida que vamos a comer. Sí, eso tiene mucho sentido. ¡Oh! ¡Es genial! Sí. Ahora, cultivar en Marte es muy complicado. No es como en la Tierra. ¡Oh! Sí. ¿No hay tierra en Marte? Bueno, hay tierra en Marte, pero resulta que Marte no tiene las condiciones adecuadas para que las plantas puedan crecer. ¡Ah! Dime, ¿sabes qué cosas necesitan las plantas para crecer? Sí, necesitan luz y agua y tierra o suelo lleno de nutrientes y la temperatura adecuada. Sí, necesitan muchas, muchas cosas. Todo es muy específico para el tipo de planta. Ahora, en Marte hay tierra, pero no hay nutrientes en ella. ¡Oh! Así que si salgo y tomo cualquier tierra, no va a simular lo bien que funciona en Marte. ¡Oh! ¿Y cómo se siente? ¿Cómo es la Tierra en Marte? Bueno, aquí tengo un buen ejemplo y es algo de lo que usamos. ¡Oh! ¡Oh, genial! Se trata de una simulación de cómo es la Tierra o el suelo en Marte. Entonces, esto no es de Marte. No, no es realmente de Marte. ¡Ah! ¡Miren esto! ¡Wow! Se siente como un montón de pequeñas rocas o piedritas. ¡Sí! ¡Oh! Es como un montón de hierro y arcilla. No es bueno para las plantas, lamentablemente. Así que tenemos que añadir nutrientes, alimento, para que las plantas puedan crecer fácilmente. ¡Oh! Entiendo. Sí. Muy bien. Genial. Sí. Y como te decía, cultivamos muchas cosas aquí. Sí, puedo verlo. Cultivamos cosas como lechugas e incluso tomates. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encantan los tomates! ¡Wow! ¿Se imaginan comer un tomate que creció en Marte? ¡Wow! Es súper genial, ¿no? Sí. Ahora, hemos cultivado otras cosas como algunos guisantes. Ven por aquí. ¡Oh! Estos son algunos guisantes que cultivamos. Probamos diferentes tipos de plantas, pero también queremos probar cómo estas plantas crecen en diferentes condiciones. Ok. Como algunas cosas que mencioné antes. Por ejemplo, el agua. Tenemos agua en las bandejas, que las ayuda a crecer. Muy bien. Tenemos nutrientes en algunos de los suelos duros, como la tierra de aquí. E incluso diferentes tipos de luz. ¡Oh! ¿Diferentes tipos de luz? ¡Oh! Sí, se ve diferente. Sí. Pon tu mano debajo. Tenemos un extraño color morado, algo magenta. ¡Uh! ¡Me encanta el morado! Sí. Pequeñas luces rojas y azules. Y luego aquí arriba tenemos algo de luz blanca. Es un poco diferente. Sí, se ve diferente. Sí. Queremos probar cómo las plantas crecen en diferentes condiciones de luz. Oh, como estas plantas de arriba que están creciendo mucho más alto que estas plantas de aquí abajo. Sí. Así que, oye, sabemos ahora que los guisantes crecen más con estas luces en lugar de estas. Oh, siempre experimentando. Sí, incluso puedes ver algunos de los que crecen aún más. Crecen muy alto porque tienen esa luz que les gusta. ¿Ven que están creciendo hacia la luz? Sí. ¡Wow! ¿Les encanta esta luz? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias por enseñarme todo sobre el espacio y lo que se sentiría aterrizar y conducir en Marte y el paseo espacial y la base de Marte. Sí. Ha sido grandioso. Gracias. Gracias a ti. Bueno, que tengas un buen día. Tú también. Nos vemos. Adiós. Gracias, Daniel. Vamos. ¡Wow! ¡Pudimos hacer todo de mi lista! ¡Qué gran día! Experimentamos un paseo espacial, experimentamos el aterrizaje y la conducción en Marte y pudimos ir a la base de Marte. ¡Wow! El espacio es tan increíble. Gracias por aprender conmigo hoy. Bueno, ese fue el final de esta misión y el final de este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Te letrearían mi nombre conmigo? ¡Genial! ¿Te letrearían mi nombre conmigo en Marte? Ok. M-E-E-K-A-H. ¡Mika! Oh, tengo que irme. Me esperan. ¡Adiós! Hay tanto para ver. ¡Vamos a aprender conmigo!